Esta reproducción de Martín y Sicilia anticipa la calidad de los trabajos que aquí se muestran. Bajo el título del toreo, José Arturo Martín y Javier Sicilia se representan a ellos mismos traspasando el marco habitual, permitiendo al público pasear en torno a ellos. Estos dos abanderados del arte canario diseccionan la realidad a través de este tipo de montajes realizados en acrílico sobre madera recortada. Habla un poco de una situación en una clave muy irónica, de determinadas situaciones que se pueden dar desde el entorno empresarial al político o en la vida cotidiana. La propia palabra torear o torear a alguien ya en sí es bastante evidente, o sea que tampoco necesita muchas más explicaciones. Estamos escenificando así una de esas situaciones que se podrían dar, insisto, en cualquier ámbito de la vida. Realmente somos contadores de historia. Esta pieza tiene una narratividad que se repite siempre a lo largo de nuestro trabajo y nosotros lo que intentamos hacer es construir metáforas que esconden ciertas problemáticas sociales, culturales, que a nosotros nos interesa resaltar, subrayar. De una pareja artística a otra, Beatriz Lecuona y Óscar Hernández juegan con pasado y presente en piezas creadas con aluminio repujado, una técnica con la que están siendo reconocidos internacionalmente. El repujado consiste en utilizar el aluminio como base, la plancha de metal como base y golpearla hasta obtener una imagen en relieve, que en este caso son unos tamborileros. La imagen es un poco bélica y a la vez también es fantasmal, pero va apareciendo y desapareciendo a medida que le llega la luz. Por ejemplo, hemos estado en la Bienal de La Habana, en la Bienal de Cuenca, en Ecuador, entonces ahí vas conectando con otros circuitos que a lo mejor no son los nacionales. A través de curadores específicamente, que a lo mejor desarrollan más su trabajo en la zona más latina de Estados Unidos. Seguimos sirviendo de enlace de Europa y América. Y Daira del Castillo es otra de las jóvenes que consigue renovar la pintura con el uso de una técnica mixta, un toque de frescura que logra pintando sobre tela con rotuladores, lápices de colores o hilo. La escultura viene de la mano de Carlos Nicanor, con una instalación donde las formas tienen especial protagonismo. Mi obra está un poco relacionada con la búsqueda de las formas no encontradas, trabajar sobre algo que ya existe en la naturaleza, pero transformándola en una especie de híbrido de formas inútiles. Cerca de 30.000 visitantes pudieron contemplar en el archipiélago canario de la anterior muestra última pintura en las colecciones del Dados y la Fundación Coca-Cola, que reunía a casa una treintena de artistas, que se han incorporado a la colección de la propia Fundación. Una muestra que hacía especial hincapié en la pintura y que en esta también ocupa su propio espacio, con artistas como Albi Álamo, Ubay Murillo o David Méndez. Como todos estos medios de información trabajan la imagen del cuerpo y como nosotros a su vez proyectamos nuestra imagen sobre esa imagen que ellos de alguna manera ofrecen. Y eso lo entrelazo con reflexiones sobre cómo las primeras vanguardias, las vanguardias clásicas digamos, del periodo de entreguerras, trabajaban la figura del cuerpo. Y trabajando con una idea muy pictórica, que es la idea de la figura y el fondo. Me interesaba bastante hablar del espectador más que de... y al elegir la figura femenina lo que me interesaba era recalcar un espectador heterosexual, hombre, porque en estas imágenes hay cierto erotismo. Entonces era como marcar quién debía estar, quién era el espectador ideal de esa obra. Tiene bastante relación con la naturaleza. No solo en lo que puede ser el referente directo que es la naturaleza, sino también en el proceso de creación. Por el modo en el que digamos progresa la obra a medida que se está creando. Tiene ese vínculo con la naturaleza que está separada de todo lo que es cálculo, todo lo que es un orden previo en el proceso creativo, sino que es bastante espontánea y muy instintiva. Sin escala, nuevas coordenadas del arte en Canarias da visibilidad a otros artistas relacionados con esta disciplina, como Francisco Castro o Paco Guillén, así como a otros que trabajan con la fotografía, como es el caso de Alexis W, José Juan Torres o Rubén Acosta. O el vídeo representado en la veterana Jaxi Ramos, con media vida destinada a proyectos artísticos. Hablo sobre la relación que existe entre el boxeo y la ciudad y la conexión que existe entre yo personalmente que he practicado boxeo y cómo me conecto en ese sitio, porque todos los proyectos que desarrollo tienen alguna conexión personal muy fuerte. En este caso, por ejemplo, los dos vídeos que se presentan forman parte de una trayectoria que tengo ahora, que está interrelacionada en horizontal en las zonas intertropicales. Este recorrido lo culmina una jovencísima Noelia Villena, que aporta en su original instalación su sentido crítico. Los artistas no tenemos muchos medios, sobre todo los artistas jóvenes. Pues la cinta me permite plantear proyectos con pocos medios. Pinturas, instalaciones, esculturas, fotografías o vídeos con los que el público se acerca al arte que se genera en las Islas Canarias. 33 piezas únicas de las que podremos disfrutar hasta el 19 de enero en el Dados.